Él ha sentido algo más, pero dice, no, mejor ahí nomás para que Macarena no se entusiasme, no vaya a pensar que quiero algo con ella, algo por ahí, ¿no? Pero en el fondo están ahí los dos medio enganchados. De la preventa que no la... Me tomé la foto en el taxi, taxi churro, en el taxi churro con Eric Lera manejando. O sea, mire la foto que tengo, ahí, con mi productor Lucho Tani. Un montón, somos en la foto, la voy a subir, la voy a subir muy pronto. Pero conversamos con él, ¿por qué? Porque nos cuenta un poquito cómo se va desarrollando estas escenas que tiene junto a Macarena. Vamos a ver. Luego de superar acalorados desencuentros en sus primeras sesiones de grabación, Macarena y Joel ahora son la dupla perfecta. Ya tienen nombre artístico, su look y hasta coreografía. Ya pues, yo me podría llamar Mr. Joey. Espera, y yo, Macarena, Mac... Yo puedo ser la nena. Para Eric Lera hay una razón por la que Joel trató mal en un primer momento a Macarena. Ha reventado la canción ahora. Hay algo que la gente creo que no ha entendido. Cuéntame, cuéntame. Lo que pasa es que Joel le dice a Macarena que no pasaba nada con la canción, ¿no? ¿Cierto? Pero es que en el fondo, Joel siente algo ya por Macarena. ¿Tú te ha dado cuenta o no te ha dado cuenta? Y ese viene andando, ¿eh? Claro, o sea, en el guión dice que Joel medio que la rechaza y la rechaza, pero hay un subtexto ahí, hay un bobo ahí. O sea, Joel como que, ah, no, no, no hay que dejarse. Entonces parece que en la canción él ha sentido algo más, pero dice, no, mejor ahí nomás para que Macarena no se entusiasme, no vaya a pensar que quiero algo con ella, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Pero en el fondo están ahí los dos medio enganchados. El actor detalló cómo se pudo armar este pegajoso tema urbano. La hemos metido, bueno, con Margarazia también, porque Juan Carlos nos mandó ahí la idea de la canción y nosotros le hemos metido ahí cada uno su cosechita, ¿no? Y está simpática, está chévere, él le ha metido su, como dice Juan, le ha metido su autoatún, su autoatún para que suene bien reggaetonera. Pero está divertida, Lucina, ya tanto la he escuchado que ya me gusta, ¿no? Y ahora en los capítulos va a salir, este, sale el video, sale todo. ¿Cuál es el videoclip? ¿Cómo? ¿Eso videoclip? Ahorita viene, ahorita el videoclip sale, ahí va a salir. Erika adelantó que Joel pronto reconocerá lo que para él significa Macarena. Ahí va a salir y por ahí van a escuchar que Joel también dice, creo que mis canciones han tenido éxito, han sido bonitas, pero creo que con Macarena es lo más bonito que he hecho. Pero ahí hay un bobo, hay un bobo, hay un bobo, yo como televidente digo, Joel está temblado, se hace loco nomás. Es el tercio, vamos a ver qué pasa, depende de los guionistas, tú sabes que uno solamente ejecuta, uno actúa, hace ahí el personaje, pero ahí está temblado, está temblado. Por favor. Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestro querido Erika Lera, que habla un poquito que en este tema de las canciones, como que ha sentido algo más, ojalá que se oye. Erika Lera, que habla un poquito que en este tema de las canciones, como que ha sentido algo más, ojalá que se oye.